En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal Cijín y la dirección de inteligencia policial CIPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas, lograron la captura de dos personas en el municipio del Copey Cesar, quien según las autoridades hacían parte del Clan del Golfo. Se trata de Jonathan Andrés Villalba de Oro, de 20 años, alias Ceja, y Luis Alfredo Castañeda Macías, de 38 años, alias Santo, a quienes se les halló en su poder 100 gramos de marihuana, 200 gramos de base, un arma tipo revólver, además de 23 panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia, con el fin que se conociera acerca de la presencia de dicha organización criminal en el municipio. Cabe resaltar que alias Santo sería encargado de ubicar a integrantes provenientes de diferentes sectores del departamento, como también del tráfico local de estupefacientes en el municipio del Copey, y alias Cejas, era el encargado del recaudo de las rentas ilícitas, producto del tráfico local de estupefacientes. De igual forma de coordinar acciones criminales y delictivas para la materialización de homicidios selectivos, entrega de armamento y medios de transporte en el perímetro urbano del Copey. Se trata de dos personas capturadas en flagrancia, quienes son integrantes del Clan Golfo. Este procedimiento se lleva a cabo en diligencia de allanamiento por parte de la seccional de investigación criminal en el municipio de Copey. Se trata de dos personas, una de 20 años y una de 38 años, las cuales en dicha diligencia de allanamiento se les ubicó una cantidad de estupefacientes, en este caso 100 gramos de marihuana, 250 gramos de base de coca y un arma de fuego tipo revólver. De igual forma es importante mencionar que estos dos individuos eran actores criminales en el municipio de Copey que dinamizaban el tráfico de estupefacientes a nivel local. Toda la sustancia y elementos incautados y estas dos personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.